Se tienen dos cargas idénticas de 200 STATC, generando una fuerza de 20.000 dinas. A la distancia que se encuentran separadas en el vacío, hoy día vamos a aprender a calcular la distancia que se van a colocar. Volvemos a toparnos con que las cargas son idénticas, es decir que carga 1 es igual a carga 2, y ya hemos demostrado que esas van a ser iguales. Y esas valdrían 200 STATC cada uno. La fuerza que generan es de 20.000 dinas. Nos pide hallar la distancia, esta vez que se encuentran separadas en el vacío. Como vemos, el sistema predominante es el sistema que es estimado. Por tanto, la constante que es empleada sería una dina por centímetro cuadrado sobre estatus coronal. Ese es el factor. Tomamos, como vemos aquí no necesitamos hacer ninguna conversión de otro sistema porque está en el sistema internacional. que jugadores, tomamos nuestra fórmula general de la Ley de L es el Tático que dice que K por Q1 por Q2 sobre distancia al cuadrado. mediremos que debido a que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q habíamos hecho el análisis decimos que Q por Q hemos tomado esta parte de la fórmula en el colocar Q1 decimos Q en el colocar Q2 por propiedad de la ley de las potencias decimos que bases iguales los exponentes de suma Q1 más 1 por eso es que me quedaba al cuadrado por tanto nuestra fórmula va a quedar este va a ser igual a por Q al cuadrado sobre distancia aquí nos quedaba siempre nuestra fórmula pero aquí ya nos pide calcular la distancia hallamos B está dividiendo va a multiplicar como queremos la d la f pasa a dividir la distancia como es el método que nos puede llevar potencia le aplicamos la raíz de color a la potencia pero aplicamos a ambos la potencia automáticamente la raíz quedándonos distancia va a ser igual a la raíz de K por Q al cuadrado sobre X procedemos a sustituir los valores de nuestros datos constante y acabamos de decir una dina por centímetro cuadrado sobre tal columna al cuadrado multiplicamos el valor de la carga es doscientos es trece y todo esto dividir entre el valor de la fuerza de veinte mil dina simplificaremos las unidades respectivas dina dina se va este FTC que está elevado al cuadrado se elimina con el FTC y como vemos nos va a quedar la unidad de distancia de distancia cuadrado entonces multipliquemos uno por doscientos al cuadrado uno por doscientos al cuadrado dividido entre veinte mil la respuesta me queda dos es decir distancia va a ser igual a la raíz cuadrada no se olviden que no hemos extraído la raíz la raíz cuadrada de dos centímetros cuadrados esta es la unidad que no se simplificó este dos la raíz la respuesta es distancia uno coma cuarenta y uno aproximadamente centímetros cuadrados se va con la raíz y queda no olvidemos que cuando trabajamos paso a paso tendríamos que elevar doscientos al cuadrado vamos a hacer ahí en la calculadora nos queda cuarenta mil al multiplicarse por uno es cuarenta mil por uno observen ahí cuarenta mil dividido entre veinte mil que era la fuerza como ven queda el dos que nos quedó de manera extra le extremo la raíz de ese dos y uno coma cuarenta y uno centímetros y está calculado nuestro ejercicio es decir que estas cargas idénticas estaban separadas aproximadamente casi un centímetro y medio que nos quedó por uno y y Gracias.